Una eternidad Esperé este instante y no lo dejaré Desliza en recuerdos quietos Y en balas rasantes que matan Comentenme, comentenme carne Entre caníbales Durante el tiempo en desmenuzarme Entre caníbales El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás Hasta el fin, mientras te muevas lento Lento Hija de ese nombre que matan Comentenme, comentenme carne Entre caníbales Ah, tomate el tiempo en desmenuzarme Entre caníbales Nos encontramos en esta linda tarde aquí, en la Diagonal Bueno, hay muchísima gente Andrés, César, Viviana nos van a contar un poco de qué se trata todo esto Bueno, una vez más, la Diagonal llena de familias, acompañando a los chicos y a las chicas Que son parte de la Escuela de Música Hoy está la presentación de fin de año, ¿no? De algunos de los grupos Y contentos y disfrutando de la buena música que proponen los chicos y las chicas de la escuela La verdad que sí, la verdad que sí que se disfruta muchísimo Andrés, a pesar, digo, de un contexto de pandemia de tanta incertidumbre Llegamos casi a fin de año ya, se hacen muestras Y esto, la verdad, que nos enorgullece Bueno, increíble que podamos llegar a este momento abierto Y en este momento yo sin barbijo, no se puede creer Contentísimo, porque así como hicimos esto hoy Ayer hubo otra muestra, parcial No logramos hacer este año el Roma como hicimos antes Algunos días del Teatro Roma O en la calle todos juntos Pero sí, nos permitió esta apertura Hacer cierres parciales Es decir, ayer fue el cierre de saxos y clarinetes Anteriormente la orquesta de tango El lunes es la de violines y violas Y ahora lo que estás viendo Que es la primer presentación del coro de adultos Que es muy nuevo, muy nuevito Apenas logró algunos pocos ensayos Con un director, bueno, único Con mucha experiencia Con años de escuela Que ha trabajado en distintos países del mundo Ha dado clases en Bélgica, en Ucrania Ha cantado en óperas, en Teatro de Ópera con París En el Teatro Colón Y bueno, lo tenemos acá en Salto ahora, por suerte Bueno, ese es quien dirige el coro de adultos, por suerte De Osvaldo Peroni Después están los chicos de Primero y segundo año Haciendo su primera muestra Porque no pudieron los años anteriores Desde el año anterior por la pandemia Y la agrupación de guitarras Que son todos los niños, niñas Que vienen a nuestra institución Que, bueno, están aprendiendo guitarra Así que, felices Contentos porque con tanta gente Y todos con tantas ganas de salir Y ver estas cosas lindas, ¿no? Absolutamente La verdad que es impecable, impresionante Y nos encanta Ahora, Director de Cultura ¿Vamos a tener música en la Diagonal este verano? Sí, la idea es que el ciclo Este una vez más presente Es algo que pertenece ya a todos los vecinos Y a las vecinas de Salto No puede faltar Así que en febrero, como todos los años Vamos a tener música en la Diagonal Vamos a tener música en la calle Música en el balneario Van a estar todas las fiestas del pueblo Desfile, de centros tradicionalistas Vamos a salir con toda la calle Como lo hacemos todos los años Y a disfrutar de nuestros artistas Exacto, bueno, me encanta Me encanta esta temporada de verano A nuestra ciudad Felicitaciones a todos ustedes Por el trabajo que realizan Gracias Bueno, muchas gracias Gracias Música 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 Música